El Parque Nacional Barranca del Copatizio será sede de la Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Es tratado de un evento de talla nacional organizado por la ONU, que por primera vez se realizará en Uruapan del 27 al 29, y en el que se contará con la presencia de jóvenes de diferentes estados del país. Antonio Uchuela Murguía, administrador de dicha área natural, dijo que a través de este tipo de actividades, el Parque Nacional se posiciona como un importante sitio para el desarrollo de eventos no solo de esparcimiento, sino también de capacitación de carácter nacional e internacional. Juntos hizo que continúa diversificando los servicios de este centro ecoturístico y con ello tener en la localidad un mayor número de visitantes.